Águila 5032, Matrix Number 5032B, Esta Noche, La Consentida, con el Mariachi Águila. Esta noche me voy de parranda para ver si me puedo quitar una pena que traigo en el alma que me agobia y que me hace llorar. Si me encuentro por ahí con la muerte, a lo vacho no le de temer. Si su amor lo perdí para siempre, ¿qué me importa la vida perder? Ya traté de vivir sin mirarlo, ya luché por no ser infeliz. Y tan solo encontré dos caminos, o lograr lo mejor de vivir. Ahora, muchachos, a jalar parejo, esta noche le cantamos a ese ingrato. Esta noche le doy serenata, no me importa perder. Quiero ganar, esta noche le canto al ingrato, tres canciones que lo hagan llorar. Si me matan al pie de su reja, a lo macho me harían un favor. Que más puedo pedirle a mi amor, que más puedo pedirle a la vida, que morirme juntito a mi amor. Ya traté de vivir sin mirarlo, ya luché por no ser infeliz. Y tan solo encontré dos caminos, o lograrlo dejar de vivir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!